Cuando lleguemos a la pantalla de bienvenida de Selmy More, dice el cuadro, le damos la bienvenida a Selmy More, sigan las siguientes instrucciones para activar el micrófono. Hay cuatro pasos muy importantes para activar el micrófono que son, primero autorizar, segundo recordar, tercero cerrar y por último continuar. Vamos a hacer cada uno de estos pasos, vamos a seleccionar el círculo, permitir, el segundo paso es seleccionar, recordar, damos clic en el cuadro, siguiente paso es cerrar, cerrar la ventana de Adobe y por último le damos clic en continuar.